Bienvenidos a Béisbol con Todo, nos encontramos en la sección desde el terreno de juego. A mi lado se encuentra Erickson Leonora, del equipo de los Leones del Caracas. Erickson, bienvenido a Béisbol con Todo, gracias por tu tiempo. Y bueno, háblanos un poco de este equipo del Caracas, ya con la llegada de Víctor Gárate. ¿Cómo está el ambiente? Muchas gracias por la invitación. El equipo se mantiene bien unido. Desde que empezamos seguimos así. Con la llegada de Víctor Gárate estamos muy contentos. Nos ha manejado muy bien y de verdad que seguir disfrutando del juego y esperar que las victorias lleguen y trabajar en conjunto. Erickson, háblanos un poco de tu temporada. Has tenido una gran actuación. De hecho, muchos de los partidos del equipo del Caracas han venido gracias a tu bate. ¿Qué estás trabajando este año? De verdad que más que trabajo, se ha dado a la oportunidad que me han dado de jugar cada día. De verdad que lo agradezco mucho porque me ha ayudado mucho en cuanto a mi confianza en el bate. No me habían dado tanto la oportunidad en esta liga en años anteriores. Pero de verdad que sí, trabajando en el bate, enfocándome, hacernos buenos zunas, buenos picheos. Y se ha dado el resultado, gracias a Dios. Erickson, siempre se te recuerda en esta plaza. Estuviste con el equipo de Cardenales del ARA. Y háblanos un poco porque prácticamente estás como de regreso nuevamente a la liga. Sí, bueno, yo estuve, cuando debuté en esta liga fue con Cardenales del ARA. Luego fui a cambiar a los Tigres de Aragua. El año pasado fui a jugar a la liga colombiana. Y este año nuevamente los Caracas me dio la oportunidad de volver a la liga y emocionado de estar aquí. ¿Qué es tan importante jugar en esta liga, Erickson? Ya hablas un poco de tu experiencia que tuviste en la liga colombiana. Pero básicamente, ¿cuál es la importancia para ti de jugar en esta liga venezolana? La liga venezolana se ha dado por una de las más fuertes en el Caribe. Y yo soy venezolano y de verdad que da placer jugar aquí. Y que toda tu familia te esté apoyando juego a juego. Tus amigos, compañeros de toda la vida viéndote jugar. Te da satisfacción saber que le da alegría verte en esta liga. Erickson, hablanos un poco también, ¿cómo está tu trabajo afuera? ¿Alguna organización en los Estados Unidos? Hasta el momento estoy jugando en la liga italiana. Mi segundo año que fue en la liga italiana me ha ido bien, gracias a Dios allá. Y bueno, esperando a ver si se abre una nueva oportunidad en los Estados Unidos. Hablanos un poco acerca de esa liga, la liga italiana. Tengo entendido que se juega los fines de semana. Sí, en la que jugué se juega viernes y sábado, solo dos juegos en la semana. De verdad que es muy chévere, pero también es muy difícil. Porque jugar cada viernes, si te va mal un fin de semana, tienes que esperar el otro. Trabajar toda la semana para recuperarte lo que hayas hecho mal. Pero de verdad que divertida la liga. Erickson, ese mensaje para toda la fanática del equipo del Caracas. Una fanática como siempre muy exigente. Y que sin duda alguna, pues está en la espera de ese título número 21 tan ansiado. Que sigan, que sigan apoyando. Que nosotros de verdad que estamos trabajando fuerte para poder lograr el objetivo. Vamos a clasificar con el favor de Dios. Y en enero todo empieza de cero y esperamos llegar a una final. Amigos de Béisbol con Todo, conversamos con Erickson Leonora en nuestro espacio de Béisbol con Todo.